¿Mi ídolo? Sí, tu ídolo. Messi. Oye, alguien ha preguntado en el chat, no me acuerdo el nombre, pero han dicho ¿Te ha pedido Messi alguna vez un autógrafo? Él a ti. No, no, no. Sería una locura. Oye, ¿y tú a él? ¿Qué diferencias encuentras entre el fútbol argentino y el fútbol español? Ahora que llevas de aquí unos meses más. La verdad que hay mucha diferencia. El fútbol argentino se juega con mucha más intensidad. Acá es un fútbol donde se predomina más la inteligencia. Y para que no lo sepas, en Europa ya estuviste antes de venir a Leganet, porque estuviste a prueba en el United, no sé si por el 2013 o 2014, ¿puede ser? Sí, sí, sí. Estuve 15 días en Inglaterra antes de irme a Boca a los 14 años. Sí, a los 14 años estuve 15 días en una prueba en el Manchester. Esta semana tenemos protagonista en este directo de Club Deportivo Pepineros, un valiente que se ha prestado a que hablemos con él y que viene dispuesto a contestar y responder todas las preguntas del chat que le queréis hacer. Llegó al Leganet el pasado verano. Lo hizo desde el otro lado del charco. Vino libre desde Colón y firmó hasta 2025 en Butarque. Dice del mismo, o dijo del mismo el día de su presentación, que es un medio centro posicional con rigor táctico y con buena salida de balón para construir el juego desde atrás. Tiene experiencia en la Primera División Argentina, donde tuvo la suerte de debutar con Boca Juniors. Casi nada, haber jugado con Boca Juniors en la Primera División Argentina. Y también tiene bagaje en categorías inferiores con su selección, jugando un Mundial y viendo compartido vestuario, entre otros, con Fernando Gago. El protagonista de esta semana en Club Deportivo Pepineros es un hombre que llegó en el mes de julio y que se llama Julián Chico. Hola Julián, muy buenas. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Te iba a hacer la primera pregunta de cuántos mates te tomas al día, pero es que te he visto ya esperando y te he visto ya con el mate en la mano. Es que es el horario justo, mira, acá lo tengo. Justo a la tarde es el horario en donde siempre tomo. A la mañana también, pero mayormente a la tarde es cuando siempre estoy en casa, más tranquilo, más relajado y ahí aprovecho para tomar unos mates tranquilos. ¿Es el mate de las 8 de la tarde? Sí, sí, sí. O más temprano también. Me lo han dicho esa mañana y dice, pregúntale por el mate y dice que es como el café, o sea, ¿te sube el adrenalina o no? Sí, sí, más o menos. Yo como ya estoy acostumbrado, quizá el café es más todavía, te sube más con la cafeína y todo eso, te sube un poquito. Pero el mate dicen que sí, pero a la vez yo como ya estoy acostumbrado no lo siento tanto, digamos. Entonces es como que puedo tomar mate a la mañana, tomo mate a la tarde, a la noche no, pero después durante el día no tengo ningún problema y tomo cuando lo tengo preparado o tengo un tiempito, lo preparo y me pongo a tomar mate. Bueno, además te veo cómodo con el mate ahí, sentado en el sillón, tranquilo, relajado. Por eso, por eso. El mejor momento ahora a la tardecita. Bueno, mame, me gusta que esté relajado porque no sé si has visto alguna entrevista con algún compañero o te enfrentas virgen a la entrevista de hoy. No, no. Virgen, virgen, totalmente virgen. Ya verás, ya verás las que vamos a liar. Es que yo hago las preguntas fáciles, ¿vale? Yo hago las preguntas del típico periodista, pero las preguntas son las que hace la gente en el chat, esas son las que son jodidas. Ah, bueno, no pasa nada, no pasa nada. Qué pregunta. Oye, ¿has enganchado a alguien más del vestuario al mate? ¿Alguno que no tomaba mate, que no sea argentino o uruguayo, lo toma ahora? No, vos sabés que lo estoy llevando un poquito por ese lado a Óscar Ureña que me dijo que compartió con varios argentinos ya en clubes anteriores. Entonces ya como que tomó bastante y le gusta, pero en los viajes es con el único que puedo tomar mate. Después los otros de los chicos lo probaron, la gran mayoría, pero a ninguno le gustó. Veo que es algo que engancha, que una vez que lo pruebas no lo sueltas. Es que sí, casi siempre las primeras veces es como un poco amargo, entonces no te va a gustar. Después ya con el pasar del tiempo, si lo seguís tomando, si lo seguís tomando, en algún momento te termina gustando. Termina siendo como un vicio casi. Empiezan fuerte, porque la pregunta más difícil que te van a hacer en esta tarde es la que viene ahora, la que está haciendo en el chat. Dice, estamos hablando del mate. Dice, si has probado la tortilla española, en lo que llevas aquí, ¿cómo te gusta más? ¿Con cebolla o sin cebolla? No, con cebolla, con cebolla. Es que me digo bien porque casi todo el mundo dice con cebolla, ¿eh? No, sí, 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 con cebolla, con cebolla me parece que muchísimo más rico. Sí, a mí también, yo lo aprecio con cebolla, aunque si no tienes cebolla y alguien me quiere arreglar alguna, también la acepto. Sí, también. Lo como igual, es sin problema, pero con cebolla le da un toquecito más de sabor. Mira, dice Kikicho, ¿te han dicho alguna vez que te pareces un poco a Manuel Carrasco? Que es un cantante que estuvo aquí en Operación Triunfo Oceano. Ah, no, no, nunca me lo dijeron. Ni tampoco sé quién es, así que... Pero no, 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 no tengo ni idea. Yo creo que no te pareces tanto, pero bueno, lo han dicho en el chat y yo lo pregunto. Mira, Guille Baza, que es argentino y que conoce muchos jugadores argentinos, dice Koki Raffo, en una entrevista con Óscar, porque Koki Raffo estuvo aquí el día que tú fichaste por el Lega. Yo hablé con Koki Raffo aquí para que nos contara un poco cómo eras como jugador y que la gente te conociera. Y dice, habló muy bien de tu trabajo. ¿Qué diferencias encuentras entre el fútbol argentino y el fútbol español? Ahora que llevas de aquí unos meses más. La verdad que hay mucha diferencia. El fútbol argentino se juega con mucha más intensidad. Acá es un fútbol donde se predomina más la inteligencia. El fútbol táctico, los equipos están muchísimo mejor trabajados a la hora de no salir a correr por todos lados, de tener una forma de presionar, de tener una forma de atacar. El fútbol argentino es un fútbol donde todo el tiempo la pelota va y viene de un lado para el otro. Entonces, como que es un fútbol muchísimo más intenso. Y lo que noté fue eso, que acá el fútbol es mucho más táctico, es mucho más inteligente. Los jugadores siempre están bien posicionados, siempre están bien parados. Técnicamente son todos buenos también. Entonces, yo creo que lo que más noté fue eso, fue eso. O sea, que el fútbol argentino se parece más al fútbol inglés, a lo mejor en velocidad, en rapidez y aquí circula más la pelota. Acá sí, sí, sí. Acá circula más la pelota. Los equipos están mejor. Creo que lo que me pareció a mí es estar un poco mejor preparado también. En vez del fútbol argentino es como que al estar la pelota todo el tiempo, viste, por ahí hay partidos en donde queda muy partido el equipo, no hay medio campo. Es como muy cambiante dependiendo del partido. Acá todos los equipos tienen una forma de presionar, todos los equipos tienen una forma de atacar y es como que tenés un poco más de tiempo que no en el fútbol argentino, digamos. Dijiste tú el día de la presentación que eres un jugador con rigor táctico y posicional. ¿Te viene mejor este fútbol quizás que el argentino? Sí, yo la verdad que me siento cómodo, me siento cómodo con este fútbol. También he cambiado bastante mi forma de jugar, por más que cuando llegué dije que era un jugador más posicional. Últimamente me siento como un poco más ofensivo también, que he crecido durante todo este tiempo, durante todo este estadía acá en España. Pero sí, normalmente siempre en todos los clubes que jugué fue siempre más posicional, un volante más defensivo. Pero sí es verdad que estoy acá, me siento como un poquito más ofensivo y con un poquito más de libertad para llegar al área. Pero más que nada también es por cómo se juega el fútbol acá. Bueno, está bien que has evolucionado, te has adaptado, has mejorado y has aprendido algo que oye, en el futuro va a ser bueno para ti como jugador. Josito Leganes me dijo antes, dice, yo no tengo una pregunta para Julián, dice, yo tengo un mensaje para él y para el vestuario. Y el mensaje que te da es el que dice, dice, vamos chicos, vamos a por ello, estamos todos con vosotros. Cada balón que despejáis, cada pase que dais, lo damos nosotros con vosotros. Vamos, Lega, vamos. Sí, sí, bueno, nosotros también sabemos que en este momento y en este último tramo que falta para que termine el campeonato necesitamos mucho de la afición porque sabemos que van a ser todas finales, quedan nueve finales y que tanto como ellos como nosotros también estamos muy metidos, estamos muy concentrados. Sabemos que si seguimos haciendo las cosas bien como lo hicimos durante toda la temporada vamos a conseguir cosas muy buenas o todas las cosas o todos los objetivos que nos prometimos desde un principio. Entonces es lo que decimos con los chicos, este último tirón necesitamos de todo porque queda poco, pasa tan rápido el tiempo y se vienen partidos muy complicados en donde sabemos que se nos va a ser muy difícil y vamos a necesitar ese empujoncito de todos para que cuando nos haga falta estén ahí con nosotros también. Mira, ha pasado tanto tiempo que hay alguno que se acuerda todavía del inicio de la temporada, del primer partido de Liga porque igual Ildega28 dice, buenas tardes Julián, quería saber aprovechando que ha venido este año, dice hemos visto un vestuario muy unido, hemos hablado muchas veces que es una de las claves de este Leganes, dice ¿Cómo se ha forjado esta unión teniendo en cuenta que incluso empezamos la temporada con derrota contra la Andorra? De un momento malo se creó una unión muy fuerte. Sí, a ver, es como pasa en todas las ligas, siempre el primer partido no marca lo que puede llegar a venir después y como dijo recién, el grupo del primer momento no por esa derrota del primer partido, sino fue un grupo en donde nos fuimos conociendo, nos fuimos uniendo con el pasar del día, con el pasar de los entrenamientos, con el pasar de los partidos también, de la victoria, de la derrota. Es un grupo que es muy trabajador. Yo creo que al ser tan trabajador así, tan humilde, hace que estemos todos juntos tirando por el mismo lado y eso lleva a que hace tanto tiempo que venimos haciendo las cosas bien, creo que lo demostramos más por esa forma, porque obviamente hubo partido que jugamos bien, hubo partido que jugamos mal, pero en los partidos que jugamos más se notó muchísimo la unión del grupo, de decir, si uno está cansado y bueno, corro por vos, no tengo problemas, si me tengo que tirar de cabeza por el compañero, me tiro también. Entonces yo creo que eso hace que el grupo esté tan bien así, que el grupo esté tan bien unido así, hace que se puedan lograr muchísimas cosas juntos también. La derrota contra la Andorra fue el primer momento malo de la temporada, pero luego el equipo gana en Corcorón en la segunda parte, remonta el vuelo y para ti, ¿habido algún momento más grande esta temporada que el gol que marcaste en Ipuruá para ganar al Ibar 0-1? Sabéis que siempre es un partido que decimos con los chicos, que hablamos, porque claro, fue un partido que fue raro, porque no tuvimos mucho la pelota, no tuvimos muchas ocasiones, no pateamos muchas veces al arco, creo que tampoco no fue un partido en donde tuvimos una secuencia de darnos muchos pases seguidos, fue solamente una llegada en donde me tocó hacer el gol a mí y ganar el partido en la cancha del Ibar, que también es un equipo, uno de los mejores equipos de la categoría y ni hablar de local, y también por mi primer gol, recién llegaba, estaba con todas las emociones que todavía un lugar nuevo, todo nuevo, los chicos compañeros nuevos, el club nuevo, fue como una emoción doble, digamos, por eso estuve tan contento ese día y ni hablar que pudimos ganar el partido con gol mío, obviamente. Un 0-1 y el de Ganesa a partir de ahí empezó a escalar posiciones para ponerse de líder de la segunda división, un puesto que luego perdió en Burgos y luego lo volvió a recuperar ganando al español y entonces, no lo ha abandonado, van 22 jornadas y van a ser 23, porque pasa lo que pasa este fin de, el de Ganesa va a seguir siendo el primero. ¿Cómo empezó Julián Chico? Mira, me parca la redundancia, ¿cuándo eras chico en Argentina? Sí, no, bueno, yo soy de Brinkman, es una ciudad chiquita, provincia de Córdoba, arranqué a jugar de chico, jugué en el equipo de mi pueblo, de mi ciudad, y a los 13 años, bueno, a la edad de 11, 10, 11, 12 años, iba a jugar torneo para Colón de Santa Fe, que como no tenía la edad de que se arranca a los 13, 14 años, que sería novena de AFA, que es la primera categoría en donde se arrancan a jugar por competiciones con todos los equipos de primera división, no me podía ir a vivir a Santa Fe, porque bueno, por la edad, a la edad de 13, como ya arrancaban a jugar por competiciones de AFA, me fui a vivir a la pensión, que bueno, la pensión es un lugar en donde vienen todos los chicos de afuera para jugar, que tienen la edad para jugar en el club. Estuve dos años, hice 13, 14, y a los 15 me fui para Buenos Aires, donde me fui para Boca, y ahí estuve la gran mayor de la cantidad del tiempo jugando para Boca, debuté ahí en el primer equipo, a la edad de 18 años, después también pasé por otros dos clubes ahí en primera división, y bueno, la temporada pasada me tocó volver a Colón de Santa Fe, donde tuve un año ahí, después me vine para España, que fue, que bueno, que fue la última temporada ahí en Argentina. Y para que no lo sepa, en Europa ya estuviste antes de venir a Leganés, porque estuviste a prueba en el United, no sé si por el 2013, 2014, puede ser? Sí, 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 estuve 15 días en Inglaterra antes de irme a Boca, a los 14 años, sí, a los 14 años estuve 15 días en una prueba en el Manchester, que bueno, fue justo cuando me había ido a jugar el sudamericano sub-15 con la selección, y bueno, justo había gente del Manchester, y yo como estaba con mi familia, me habían preguntado, obviamente, como era chico, si me gustaría tener una experiencia así, obviamente, porque me veía en cualidad, y así que nada, obviamente, con tan chico así, con 14 años, tener una experiencia así, conocer otro país, conocer otra cultura, el Manchester United, como todo el mundo lo conoce, un equipo, uno de los mejores equipos del mundo, uno de los mejores clubes del mundo, ni lo dudé, obviamente, así que sí, tuve una experiencia, una experiencia hermosa que esas que no, que no se te van más del recuerdo, digamos. Y luego apareció la Juve, ¿cuánto de cerca o cuánto de lejos estuviste de fichar por la Juve? No, eso fue como muy, muy, pasó muy rápido y nunca, la verdad que nunca me enteré, porque justo la gente que tenía en ese momento me lo había dicho, pero fue como que también hacía muy poco que estaba en Boca, entonces como que no le daba, no le daba mucha, mucha importancia, por decir, porque sabía que no se iba a dar, entonces fue como muy, 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 pasó muy rápido, digamos, no me lo llegué a meter en la cabeza, que ya se había, ya se había pasado el rumor ese. Y para que no lo sepa, en Europa ya estuviste antes de venir a Leganes, porque estuviste a prueba en el United, no sé si por el 2013, 2014, puede ser? Sí, 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 estuve 15 días en Inglaterra antes de irme a Boca a los 14 años, a los 14, sí, a los 14 años estuve 15 días en una prueba en el Manchester, que bueno, fue justo cuando me había, me había ido a jugar el sudamericano sub-15 con el, con el, con la, con la selección. Y bueno, justo había gente del Manchester, yo como estaba con mi familia, me habían preguntado obviamente cómo era chico, si me gustaría tener una experiencia así, obviamente, porque me veía en cualidad. Y así que nada, obviamente, con tan chico así, con 14 años, tener una experiencia así, conocer otro país, conocer otra cultura, el Manchester United, como todo el mundo lo conoce, un equipo, uno de los mejores equipos del mundo, uno de los mejores clubes del mundo, ni lo dudé, obviamente. Así que sí, tuve una experiencia, una experiencia hermosa que esas que no, que no se, no se te van más de la, del recuerdo, digamos. Y luego apareció la Juve, ¿cuánto de cerca o cuánto de lejos estuviste de, de fichar por la Juve? No, eso fue como muy, muy, pasó muy rápido y nunca, la verdad que nunca me enteré, porque justo la gente que tenía en ese momento me lo había dicho, pero fue como que también hacía muy poco que estaba en Boca, entonces como que no le daba, no le daba mucha, mucha importancia, por decir, porque sabía que no se iba a dar. Entonces fue como muy, 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 pasó muy rápido, digamos. No, no, no me lo llegué a meter en la cabeza que ya se había, ya se había pasado el rumor ese. Bueno, en aquella época jugaste el Mundial Sub-15, que has dicho, jugaste el Sudamericano Sub-17, jugaste con jugadores como Lautaro Martínez, como Nahuel Molina, como Cristian Romero, como Foy, como Lisandre Martínez, gente que ha sido campeona del mundo en Catar hace, hace dos años, ¿no? Sí, 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 me tocó pasar por el Sub-15, por el Sub-17, por el Sub-20, en donde todavía, bueno, tantos años, tantos compañeros y hay muchísimos chicos que tengo mucha amistad y ni hablar ahora con Nahuel Molina, estando acá en Madrid, me sigo juntando bastante seguido, porque, bueno, compartí mucho tiempo con él, hicimos las inferiores junto en Boca Junior, entonces como que lo conozco desde hace muchísimo tiempo y es uno de los chicos argentinos con el que más tengo relación acá en Madrid, digamos. Pero sí, me ha tocado compartir con muchos chicos que hoy en día están brillando en el fútbol europeo, que fueron campeones del mundo y la verdad que obviamente disfruto, disfruto también que a ellos les vaya bien, porque les tengo mucho cariño y los conozco hace un montón de tiempo. Coincidís también cuando eras más pequeño con Fernando Gago, pero luego cuando te preguntan a qué jugador te pareces o te quieres parecer, creo que te gustaría o te ves más identificado con Busquets, ¿no? Más que con Gago en Argentina. Sí, a ver, yo la verdad que de identificarme no soy de identificarme mucho, pero sí siempre tuve jugadores en donde me fijé cuando era chico, obviamente, como a todo le pasa una vez que arrancan a jugar al fútbol, viste que tienen sus jugadores preferidos o que tratan de mirarlo un poquito más. A mí siempre me gustó, bueno, Gago, por decir, porque también he compartido dos o tres años con él y he aprendido muchísimo, pero del fútbol europeo también siempre fue un jugador que me gustó, Sergio Busquets, porque, bueno, un jugador que al Barcelona le dio mucho y marcó una posición en lo que es el fútbol hoy en día también, entonces fueron los dos jugadores en donde cuando era chico, no cuando era chico, sino siempre lo seguí y siempre fueron jugadores en donde me gustaron muchísimo y son mis preferidos, digamos. Dos cincos como Julián Chico, que juega de cinco. Está diciendo Kikicho en el chat y dice, me estoy quedando flipado con el currículum de chico, o sea, mucha gente no sabía estas cosas que estamos contando, pero por eso estamos aquí, para que te conozcan un poco más y cómo has llegado al Leganés. Sí, 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 bueno, que pueden preguntar lo que quieran que les voy a contestar, no hay ningún problema. Oye, que bueno, después de la clase aventura europea, al final vienes a Europa, lo haces este verano con el Lega, ¿conocías algo del Leganés antes de venir? Sí, 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 la verdad que sí, conocida lo tenía, porque bueno, me gusta mucho ver fútbol, cuando estaba en Argentina y cuando era chico siempre fui muy apasionado por el fútbol, me gusta ver ligas de toda la Premier League, la Liga Española, la Serie A, y la verdad que al Leganés obviamente lo conocía de la época de primera división, es más, también por los jugadores argentinos que pasaron en el club. Pero sí, sí, antes de venir ya conocía el club, por eso cuando me llegó que podía llegar a salir esta oportunidad de venir para acá, en ningún momento lo dudé, porque bueno, es un club en donde estuve en primera división y por las cosas que me contaban y me decían, no lo dudé en ningún momento, por eso desde que salió ya estaba decidido que quería venir para acá. Sí, los jugadores argentinos importantes en el Lega, Mantovani, Simanovski, Guido Carrillo, Jonathan Silva, ¿hablaste con alguno antes de venir? No, con Johnny Silva hablé, porque con él compartí en Boca también, entonces estuve en una charla con él para preguntarle y bueno, también viste, cuando ya conocidos te dicen que el club es muy ordenado, que tiene un proyecto a seguir, un proyecto a lo grande, por decir, lo deja más tranquilo a uno también para tomar una decisión, pero bueno, es como te dije antes, yo al club ya lo había escuchado, ya lo conocía, obviamente cuando salen estas cosas uno se pone a investigar, a leer cosas, pero más que nada era también por mis ganas de tener otra experiencia y ni hablar de que el futbolista argentino siempre piensa o siempre la meta es jugar en Europa, entonces te lo vuelvo a decir otra vez, cuando me salió esta oportunidad en ningún momento lo dudé y me vine para acá lo antes posible. Está preguntando Sandra Rodríguez en el chat, me voy a mirar para los lados porque tengo tres chats abiertos y claro, voy filtrando las preguntas de la gente con las mías y veo que pregunta Sandra, hablando de los argentinos, que dice, ¿te ha dado algún consejo Martín Mantovani? Sí, con Mantovani tengo muy buenas relaciones, cuando llegué acá uno de los primeros días también me recibió, me junté con él, lo conocí por un amigo en común también, entonces es como que tengo una relación muy buena, fui a pasar la Navidad a la casa de él, entonces también eso hace generar un vínculo más afectivo también y eso hace que uno también esté cómodo en un lugar como Madrid también, donde tiene gente del entorno que es de Argentina, que es casi la misma cultura también, entonces eso es buenísimo porque a mí me ayudó muchísimo por el cambio de Argentina para venir para acá, para estar lejos de la familia también, a que uno se acostumbre rápido y para que uno también se sienta cómodo lo más rápido posible. Javi, algo que no sabíamos, que pasaste las navidades en casa de Mantovani. Sí, 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 pasé la Navidad ahí en la casa de Mantovani. Le gusta mucho montar quilombos, así que supongo que alguno montaría. No, 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 la pasamos muy bien, la pasamos muy bien, nos reímos mucho. Me preguntan, Javi Fernández dice, ¿qué lugares de Leganés has podido conocer en lo que llevas aquí? No, de Leganés conozco poco, conozco solamente la plaza que fuimos en la presentación de equipo, después mucho por ahí, un poquito por el centro, pero la verdad que mucho no conozco todavía, solamente porque voy para el club o por ahí vamos a tomar un café con los chicos, algún barcito ahí cerca del club, pero más que nada porque nos movemos por ahí cerquita del club. Pero por Leganés solamente conozco cuando hicimos la presentación en la plaza y nada más. Dice Pepino Sembutarque, dice, buenas tardes, eres un tipo corpulento. ¿Le diste al rugby alguna vez? ¿Sigues a los Pumas? Perdón, no escuché bien. Al rugby, si le diste alguna vez al rugby y si sigues a los Pumas. No, 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 es más, es un deporte que no soy muy fan del rugby, no soy de verlo tampoco, pero no, nunca jugué, ni tampoco se me cruzó por la cabeza jugar. Hay tres preguntas que tienen que ver con la afición, es curioso porque parece que se van de acuerdo. Sandra, te pregunta por qué te parece la afición del Lega. Iñaki dice, este domingo va a haber más de 150 personas en Huesca. Y te pregunta por los desplazamientos de la afición. Y dice, Naza Austrita, sabemos de la intensidad de los hechas argentinos. ¿Te ha sorprendido algún estado de España como vibración con la afición o cómo vibra la afición? Sí, primero es como dije antes, la afición desde el primer partido que me tocó jugar de local se hace sentir, se hace sentir en momentos en donde más el equipo, en donde el equipo lo más necesita también. Lo sentimos mucho cuando nos toca jugar de visitante. A mí no me sorprendió, pero el otro día en Villarreal fue una cosa que a nosotros, a los jugadores nos gusta muchísimo que estemos tan conectados así con la afición. Porque terminó el partido y se quedaron festejando y se quedaron cantando, apoyándonos hasta que nosotros nos vayamos al vestuario adentro. Entonces, esas cosas a nosotros nos dan mucha fuerza y nos hacen seguir metiéndole gana para que ellos estén contentos, para que ellos disfruten. Porque sabemos que si ellos están conectados tanto como nosotros, a nosotros nos da ese plus que necesitamos los partidos más duros, cuando nos ven medio flojos, eso es la fuerza que nos dan. Y después, sí, he ido a ver varios partidos acá en Madrid. Por suerte, como tenemos tantos, o como hay tantos estadios cerca, cada vez que puedo aprovecho. Fui al de Rayo Vallecano, bueno, al de La Leti también a ver a Nahuel. Y al Madrid todavía no fui. Pero a ver, son estadios muy lindos, en donde ahí va muchísima gente, en donde, a ver, sí que es diferente la forma en que se vive en España, como en Argentina. En Argentina también la hinchada canta todo el partido, te lo hace saber. Son lugares muy diferentes, pero la verdad que acá se vive muy bien también. En los estadios se disfruta, en los partidos también se disfruta. Entonces, a uno mismo a eso lo motiva un poco también. Estoy pensando, en los estadios, el de Rayo, el de La Leti, dices, no he estado en el Bernabéu, y se me va bien a la cabeza, lo mismo juegas en el Bernabéu en la próxima temporada y sientes el ambiente desde el CEP. Ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá Dios quiera que podamos seguir haciendo las cosas bien como lo venimos haciendo y que terminemos, obviamente, de la mejor manera. Como digo siempre, todavía queda mucho. Son nueve partidos, pero bueno, nosotros sabemos el objetivo que tenemos enfrente, que podemos hacer algo muy lindo. Entonces, nosotros nos preparamos día a día para que el fin de semana, el rival que sea, afrontarlo como una final. Y bueno, obviamente, falta mucho todavía, pero sabemos que partido a partido podemos estar más cerca del objetivo. ¿Qué sensación nos dejó el empate con el Cartagena? Porque el sábado, quizá, podéis pensar, como dijo Borja en la prensa, fue un día gris, no fue un buen partido, no se consiguió abrir la defensa contraria, pero luego, viendo los resultados de la jornada, el punto no solo no es tan malo, sino que hasta es bueno, quizá. Sí, sí, sí. A ver, obviamente, nosotros siempre queremos ganar todos los partidos. Y más de local también, pero bueno, hay veces que el rival te para un buen partido. El Cartagena viene siendo uno de los mejores equipos de este año, del 2024, de la segunda vuelta. Creo que fue el equipo que más puntos sumó, me parece. Entonces, sabíamos que no iba a ser un rival fácil. Sabíamos que no íbamos a enfrentar a un equipo en donde te sale de transiciones, donde estás bien parado atrás, en donde se hacen fuertes en defensa. Entonces, por momentos sabíamos que no nos teníamos que despistar, porque si, al ser un partido que sí, había mucho viento, que se hizo un partido medio aburrido, por decir. Pero bueno, después, viendo los resultados del otro equipo, creo que el empate fue más casi una victoria que un sabor dulce a que amargo. Entonces, sabemos que de local nos tenemos que hacer fuerte, que tenemos que sumar siempre, y si no se puede ganar, obviamente, un punto sirve en esta instancia, sirve muchísimo. De hecho, claro, es que venía el Leganés de hacer dos milagros, prácticamente. Es que los partidos de Lezama, la remontada con diez, y la remontada en Castellón, en Villarreal, en dos minutos, son partidos de esos que supongo que no se olviden en la vida, ¿no? No, no, sí, sí, fueron dos partidos en donde te vuelvo a decir lo mismo que antes. La unión del grupo, esa fuerza que tenemos entre todos juntos hicieron que esos partidos los saquemos adelante, porque sí, jugar, ¿cuántos? 60 minutos, 70 minutos con un hombre menos, es muchísimo tiempo. Y va en una cancha difícil como es la de la Morevieta. Después, dar vuelta al partido, como lo hicimos en el Villarreal, faltando cinco o diez minutos, eso también muestra que el equipo no se rinde, que hasta el último minuto, hasta el pitado final que da el árbitro, no nos vamos a relajar, y eso demuestra que por algo estamos ahí arriba, ¿no? Que hasta que si las cosas no salen bien o no se dan como uno quiere, siempre peleamos hasta lo último para sacar lo mejor posible para el equipo. Hemos hablado de claves de esta temporada, la unión del vestuario, hemos comentado el apoyo de la afición, y dice Kikichu, para la mayoría de afición, el entrenador del Leganés ha sido un descubrimiento, es otra de las claves de esta temporada en el Leganés para que las cosas vayan tan bien. ¿Qué destacarías tú del míster? ¿Qué destacarías de Borges Jiménez? Sí, yo creo que también gracias a él, obviamente es parte de que el grupo esté tan unido así, porque es una forma de llevar el grupo, de mantener a todos contentos, a todos que vayan todos por la misma línea, que vayan todos con el mismo pensamiento de que cada fin de semana dar lo mejor, de que cada día también den lo mejor de cada uno, de tratar de hacerse la más complicada de él, por decir, que tenga más dudas de quién poner o a quién no poner, pero yo creo que también es gran parte de él que el grupo esté así, que el grupo esté contento y que cada fin de semana lo demostremos en la cancha, porque es eso lo que se ve. Y hay otra clave, y esa la ha conseguido Borges Jiménez y la habéis conseguido vosotros, porque lo pregunta Sermo, dice, ¿cómo afecta a jugadores como tú, que quizás jugáis menos, que no sois titulares indiscutibles, sino que vais entrando y saliendo, que seguramente cuando salís rendís muy bien y merecéis más minutos? Es muy importante luego esa aportación del que no es titular, pero que mantiene al grupo, que lo da todo por el grupo, que no levanta la voz, que aporta y que ayuda, ¿no? Sí, 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 es que eso es algo también que necesita el grupo, porque por más de que sí, ahora me está tocando jugar menos, obviamente uno siempre quiere jugar todos los partidos, quiere entrar todos los partidos, pero como todos tenemos el mismo objetivo, sabemos que los minutos que toque, sean 5, sean 10, sean 70, hay que dar el máximo por el compañero, por el equipo, porque sabemos que estamos en un momento en donde tampoco nos podemos relajar, porque si te relajas en este momento los de abajo se te acercan mucho más, entonces más que nada es mostrar el trabajo que haces diariamente, cada entrenamiento, cada partido y aprovechar las oportunidades también. Como te dije recién, tenés 5 minutos y sí, voy a salir con toda la gana posible, porque por las ganas que tengo de jugar, obviamente, y por ayudar al equipo también, de que terminemos el partido y vayamos al vestuario, estemos contentos, que estemos festejando, que la afición esté contenta también de que sacamos un buen resultado, de que el equipo muestra lo que quiere la afición también, que eso creo que esta temporada lo estamos mostrando muchísimo. Entonces, más que nada es eso, es aprovechar cada minuto que te da el míster y hacerlo con responsabilidad. Además, es que estás en la línea del equipo que más competencia hay. Unda, Barrena y Neju, que están haciendo una temporada sobresaliente. Darko Brasana, que ya conocía el Leganés y que ha vuelto y que es un jugador que conocen aquí en el club y que aporta mucho. Luego estáis Perea, Cisei y tú. Es que estás en la línea que más competencia tiene de todo el Lega. Sí, 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 puede ser. Puede ser que sea el puesto en donde más competencia hay. Pero bueno, después también hay, en los delanteros también hay mucha competencia. Por más que sí, Miguel y Diego son los goleadores del equipo. Después también, bueno, Dani Raba, pero en el banco tenía a Óscar Ureña, que cada vez que entra juega bien. Nice, cada vez que entra juegan bien. Entonces, son jugadores que si juegan de titular, sabemos que lo van a hacer bien también. Entonces, esa es la mentalidad del equipo de que a cada jugador que le toque sabe que tiene que dar lo máximo. Sea poco tiempo o sea mucho, tiene que aportar para que el equipo rinda, tiene que aportar para que el equipo saque un buen resultado. Y aparte sabemos que el que esté, el que juega, siempre va a dar lo máximo porque también creo que algo necesario en un equipo o es un mérito que tiene este equipo es que lo que están jugando saben que lo que están atrás están bien también y quieren jugar. Entonces, yo creo que eso hace que mejore muchísimo el equipo también. La gente quiere saber cosas, claro, quiere saber cosas internas del vestuario que yo no sé si se pueden contar. Pero dice Josito Laganés, ¿quién es el más pesimista del vestuario? Si no quiero decir el nombre, ¿hay alguien que sea pesimista o el que siempre dice, no, hoy vamos a perder, hoy un partido choco ahí? No, no, no. No, 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 no. Porque si hay alguien así, yo creo que los que estamos al lado lo corregimos un poco para que no tire tanta onda negativa. Pero no, no, no. La verdad que en el grupo no hay gente así. No, no, no. Y si no lo coge Sergio González, le pega una arenga y lo tira para arriba. Sí, sí, lo agarramos todo, no uno solo, todo. Le dice Kichu, dice, ¿cuál es tu restaurante argentino favorito? ¿Cuál lo recomiendas? Pasiones Argentina. Hay acá uno cerca de donde vivo, de donde estoy viviendo, que me queda cerquita de casa, que voy seguido también. Pero bueno, acá en Madrid hay muchos lugares argentinos que bueno, cada tanto voy para comer alguna comidita argentina o también, no sé, comprar cosas argentinas, alfajores, dulce de leche, cosas que no pueden faltar. Pero no, pasiones argentinas donde seguramente es un lugar en donde más voy a comer, claramente carne, ¿no? Pues pasiones argentinas que lo busque la gente en Google y que reserve para probar la mejor carne argentina. Si te gusta tigres argentinos es que es buena. Sandra Rodríguez te hace una pregunta difícil y complicada. Estás sentado y tienes mate todavía, ¿no? Sí. Dice, ¿te has atrevido a jugar al ping-pong ya con el rey Neom? No jugué nunca todavía. O sea, ¿no te has atrevido? Es que me da un poco de miedo igual también, porque veo, lo veo, lo veo jugar muy bueno y veo que también siempre sube video que no tiene, no encuentra el rival todavía. Todos los, con todos los que ha jugado gano siempre. Así que como que me da un poquito de miedo todavía. Pero bueno, antes que termine el torneo seguramente, seguramente me pare ahí y le juegue. Llegará alguien y llegará el día en que Neom pierda el ping-pong y dejará de presumir, ya veréis. Sí, ni hablar, ni hablar de eso. En algún momento tiene que llegar. Dice Kikichu, ¿qué equipo crees que va a ser el principal rival para pelear por el ascenso? Tal y como está la liga, casi que 10. Sí, a ver, está todo muy parejo, hay muchísimos equipos muy buenos. Eibar, Elche, Español, Valladolid, están todos los equipos con muy poca diferencia de puntos, entonces no tengo, no te puedo decir un equipo porque al estar todo tan parejo y al saber que todos juegan bien y al saber que todos tienen una plantilla muy buena y sabiendo que todavía faltan nueve partidos, puede pasar cualquier cosa. Entonces, no te puedo decir un equipo porque hay todos los equipos que vienen ahí abajo, son todos muy poderosos, son muy buenos, muy buenos equipos, tienen una idea muy clara, entonces faltando tanto, falta, es difícil decir un equipo solamente. Me dice Jota Barti, dice, ¿dónde venden el mate ese? ¿Sabe que lo quiere probar? ¿Que quiere comprarlo? Este me lo traje de Argentina, así que acá todavía no compré ninguno, pero bueno, el lugar tiene que haber seguro, acá no me fijé, pero tiene que haber algún lugar seguro que vende mate. Si no que vaya al restaurante a Pasión Argentina y que pregunte por allí que suele haber muchos argentinos y le pueden ayudar. ¿Dónde hay Madrid? Sí, le voy a decir, le voy a preguntar. Julián, para ir acabando, esto es opcional, si no quieres no, pero si te atreves a jugar al ping pong con Neom ya sabemos que no, pero solemos cerrar con un test rápido de unas 10 preguntas de las que se responden de sí o no, de lo primero que se te venga a la cabeza, respuesta corta. Venga, vamos con él. Ya que al ping pong no te atreves, pero esto sí, vamos con ello. ¿Tu ídolo? ¿Mi ídolo? ¿Tu ídolo? ¿Tu ídolo? Messi. ¿Alguien a quien admires? Messi. Oye, alguien ha preguntado en el chat, no me acuerdo el nombre, pero han dicho, ¿te ha pedido Messi alguna vez un autógrafo? Él a ti. No, sería una locura. Oye, ¿y tú a él, al revés? Sí, sí, a mí me tocó también vivir, fui de sparring en la Copa América 2015 en Chile, que bueno, ir de sparring es el equipo que va a ayudar a la selección en la Copa América, entonces me tocó estar, bueno, todo el mes que se jugó la Copa América, entrenar todos los días con ellos. Entonces, fue, bueno, también otra experiencia que uno no se va a olvidar jamás, porque compartir todos los días entrenamiento con esos monstruos era una cosa de locos, yo tenía 14, 15, 16 años, no recuerdo bien, pero sí, sí, le he pedido miles de fotos cada vez que podía, aprovechaba y le pedía una foto. Espérate, tuvimos a Borja López hace dos o tres semanas y él coincidió en el Barça, estuvo en el Barça B y fue a jugar un partido amistoso, lo subió en el primer equipo y se hizo una foto con Neymar, con Luis Suárez y con Messi, y dice, a ver, ya que ha estado allí tenía que aprovechar, o sea, él se hizo una, yo por lo que veo, tú tienes más confianza con Messi, sois compatriotas y cada vez que surge la oportunidad, una foto con Messi. Sí, cada vez que surge la posibilidad que no es seguido, obviamente, pero en esa oportunidad de que lo tenés ahí a cinco metros o que puedes entrenar con él, obviamente siempre, siempre uno es lo que más desea, digamos. ¿Qué prefieres, playa o montaña? ¿Qué prefiero un argentino? No, playa. Playa. ¿Libro o peli? Peli. ¿Y cuál es la última película que has visto? La última película, uff, pasa que soy también más de serie. Me gusta película, pero soy más de serie. O la última serie que has visto es para recomendarle a esta gente algo que ver en este fin de semana. Salió ahora la del triplete del Manchester City. La vi que salió hace tres días, me parece, hace nada. Me la vi muy rápido, así que está muy buena. Está muy buena. Fue la última serie que vi ahora. Además, está bien ver algo del Manchester City que la próxima semana se enfrenta al Real Madrid y finalidad de campeones. Sí, pero está muy buena. Está muy buena la serie. Además, tú por Julián Álvarez seguramente le echas un ojo también a lo que hace el City. Sí, sí. jugadorazo, jugadorazo y también porque es Argentina, claramente. Oye, ¿un deseo? Ascender con el Leganés. Como esta últimamente la respondéis todo rápido y fácil. El deseo es facilito. ¿Lo más importante de tu vida? Mi familia. ¿El mayor bochorno que has protagonizado? ¿Bochorno? Sí, bochorno es una situación engorrosa en la que hayas pasado vergüenza. Difícil esa pregunta. No se me viene nada a la cabeza todavía. Diego Conde contó una cagada que tuvo en la portería una vez en un partido, por ejemplo. Pero no tiene por qué ser en el fútbol. Bochalope nos contó el otro día que en un cumpleaños tiró una tarta y no era su cumpleaños, era el de otro. La que iba a sobre las velas y tiró la tarta, por ejemplo. Ah, tiró? No, 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 ¿Tienes algún secreto inconfesable que se pueda confesar? ¿O alguna manía? No, 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 no tengo. ¿Qué comprarías con un millón de euros? ¿Qué compraría? Nada, lo invertiría. Lo sabes, lo invertiría para, está bien, lo invertiría para ver si me da un millón. Oye, me salen dos. Sí, sí, por eso. Me compraría, obviamente, me daría un gustito, pero nada, lo invertiría, más que nada. ¿Lo más raro que tengas en tu casa? Lo más raro, nada, pasa que no, 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 no soy de tener cosas raras, soy muy sencillo, tengo lo normal y nada más, lo más raro, no tengo nada, nada raro. Puede ser que ahora tenga el cacto acá que es lo más raro que tengo en la casa. Albina hace por la semana nos enseñó, Albina Bajas, el portero, un cojín de un perro que dijo, yo no sé por qué tengo este cojín del perro por aquí, pero bueno, lo soñé todo y se lo tengo por aquí y aquí de 13 años aquí sigue. Claro, te puedo decir raro porque es, ya está desde que entré acá en el departamento y no soy mucho de las plantas, entonces por eso me parece raro también tenerlo acá. La última, y también complicada y difícil, esta piénsala bien, porque si tú estás aquí hoy también es porque tu nombre ha salido durante esta temporada en alguna entrevista con algún compañero, porque ¿a quién te gustaría que invitase a un directo del Club Deportivo Pepinino? Porque hoy Julián Chico está aquí porque un compañero durante esta temporada ha dicho, oye, Julián Chico aquí estaría cómodo y lo haría bien. A Franquesa. A Franquesa me parece así de lejos una persona seria y... Sí, a ver, es serio, pero no es muy divertido también. Acá lo puede pasar muy bien también. Con que sea la mitad y divertido que tú lo firmamos. Sí, quédate tranquilo que es divertido como sea. Pues Julián Chico, que ha sido un placer estar este ratito contigo aquí en Club Deportivo Pineros, que como tienes contrato hasta el 2025, ojalá que la próxima temporada pasemos otra media horita aquí en directo contestando preguntas de los oyentes, pero oye, ojalá sea en Primera División. Ojalá, ojalá, sí, sí, ojalá que la próxima vez sea un escalón más arriba, así que nada, también agradecerte algo por la invitación y bueno, también fue un linda tarde para charlar un poco. Oye, este texto de Sara Rodríguez dice, no le dejes escapar sin preguntarle por la promesa, porque todos los que pasan por aquí prometen algo si suben a Primera. Tú sí, si sube el equipo a Primera, ¿qué harías? ¿qué prometerías? ¿en qué te desmontarías? ¿desmontarías? Es algo que todavía no pensé, porque como todavía falta mucho, prefiero dejarlo para un poco más adelante. Así que todavía esa pregunta, prefiero no contestarla. Bueno, pues haz una cosa, cuando se te ocurra, dices a la franqueza y cuando se pase por aquí, que no la cuente. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Pues, Julián, chicos, que muchísimas gracias, que sigan jugando todo lo que se pueda, aunque la competencia es difícil, que sigas aportando y rindiendo, como lo estás haciendo hasta ahora y que ojalá a final de temporada todos seamos un poquito más felices que los somos ahora todavía. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo. Pues un abrazo, Julián, hasta luego. Chao, chao, Gracias.